Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Suscríbete y dale like! Ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis Tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez Termine, hazlo otra vez ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis Tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez Termine, hazlo otra vez ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis Tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez Termine, hazlo otra vez Vamos, ato el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis Tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez Termine, hazlo otra vez Vamos, ato el zapato, vamos Ato el zapato, vamos Ato el zapato, vamos Ahora es el momento de Hoggie ¡Ja! ¡Jenny! ¡Ja! ¡Pocky! ¡Ja! Ahora, mi turno ¿Están todos listos? ¡Más rápido! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, ato el zapato, tres, cuatro Abro la puerta, cinco, seis Tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez Termine, hazlo otra vez Vamos, ato el zapato, vamos Ato el zapato, vamos Ato el zapato, vamos ¡Vamos! ¡Busca Hoggie en español en YouTube!